¡Hey! ¡Mira quién viene ahí! ¡Es Laucha! ¡Hola, Laucha! ¿Cómo están tus notas? ¿Cómo es ti? ¡Oh, me lo imaginaba! ¡Oh, no! ¡Supongo que tus padres están quitando tu Play 2! ¡Oh, Dios! ¡Ay, oh, no! ¡Mis notas! ¡Oh, pobre imbécil! ¡Ah! ¿Dónde está mi loca? ¡Aquí! ¡Oh, mira! ¡Hey, mira! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Genial Esta nota es la odio Muere nota Ahí tienes por ser una nota desgraciada, inmunda Oh, no, mi nota Hola, ¿cómo están sus notas? No sé, está muy mal Ay, yo creo que necesitan algo Ay, yo sé lo que tú necesitas Ay, sí, es un gol ¡Claro que no! ¡Es fútbol! ¡Es la mono! ¡No! ¡No! ¡Cómo se la paga! ¡Es Mr. Laucha! ¿Este que voy a comprar el Chapo de Trencha? ¡Claro que sí! De la mejor mierda salida del mundo ¿Y eso qué? ¡Tú, imbécil! ¡Wow! ¡Eh! ¡Mira que me haí! ¡Mikey Jackson! ¡Hola! Soy Mike Jefferson Cuidado, flanque